Muchas gracias a todos, esperamos haberles brindado un instante de alegría y felicidad. Muchas gracias. El pan 69 se mueve, se mueve, se mueve en nuestro televisor, entonces me hicieron aquel caramelo que tienes, pelo como yo, estoy con la sangre en la arena y es por ti, de suerte para mí. Pero mi nena, está tan buena, que no me lo creo ni yo, me vuelvo a dosir con tus problemas, no veas que bien te queda, estoy con la sangre en la arena y es por ti. ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse cuenta, que el pedazo no está. ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse cuenta. El pan 69 se mueve, se mueve en nuestro televisor, entonces me hicieron aquel caramelo que tienes, pelo como yo, estoy con la sangre en la arena y es por ti. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. El pan 69 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve.